¿Cómo se prevé una tasa de reposición de efectivos del 100% en los sectores de personal docente, personal estatutario de los servicios de salud y en determinados ámbitos de la Administración General? Y, aparte, una tasa de reposición del 50% en el resto de sectores o ámbitos de la Administración. Por lo tanto, este es el mayor compromiso que permite la ley y nosotros llevamos nuestro compromiso al máximo, cubriendo y reponiendo todas las plazas para evitar lo que ha ocurrido en estos últimos años, donde lo que hemos visto es una descapitalización humana enorme de los servicios públicos y que, consecuentemente, se ha derivado en una pérdida de calidad de los mismos. Según este primer informe de balance, en apenas un mes estas oficinas han registrado un total de 199 solicitantes. Les paso a detallar, mediante las oficinas, en Talavera de la Reina con 58 solicitantes, en Guadalajara con 42, en Ciudad Real con 40, en Toledo con 26, en Albacete con 19 y en Cuenca con 14. En este corto periodo de tiempo, y gracias a la labor que han realizado estas oficinas, se han logrado paralizar dos lanzamientos de familias, una en Almanza y otra en Albacete Capital, resaltando de esta manera la utilidad de este servicio.